En el nuevo civil de Boreboro Es una versión muy chévere, bien particular Dice así En el nuevo civil de Boreboro Es una versión muy chévere, bien particular Es una versión muy chévere, bien particular En materia de compras soy un necio Espero a que te pongas más barata Sé que algún día bajarás de precios Porque esa no me perdonará Te pongas más barata No me perdonará No me perdonará No me perdonará No me perdonará Señoras y señores, lo dejamos en compañía del maestro Pelusa No me perdonará 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 ¡Gracias! 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 eso es lo que